Va pasando el tiempo y va aumentando más el interés, las ganas, la curiosidad Y por eso tuve que decirte lo de una canción, baby Y yo te quiero conocer, no pienses mal de mí, nada más lo voy a hacer, quiero conocer Y yo te quiero conocer, no pienses mal de mí, nada más lo voy a hacer, quiero conocerte Oh, 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 quiero conocerte Oh, 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 quiero conocerte No perdamos el tiempo, dime que no sucede Se ve que también quieres, dime que te detienes Solo quiero conocerte, con tu cara de inocente Algo tienes que me enloquece, no hay ahí que serás Y me imagino, como será un beso tuyo Tranquila que con par de te hago fluyo En el proceso de conquistar tu mente Yo tan impaciente y tú tan prudente Niña me enloquece y sigo tu juego Porque quieres y sabes que yo quiero Cuando queremos vernos siempre hay un pero Y hoy nos dimos, vamos a conocernos, baby Yo te quiero conocer No pienses mal de mí Nada más lo voy a hacer Quiero conocerte Yo te quiero conocer No pienses mal de mí Nada más lo voy a hacer Quiero conocerte Quiero conocerte, tenerte frente ¿Por qué demoras, baby? ¿Qué tienes en mente? Va pasando el tiempo, soy tu niño travieso Haciendo locura por tus ricos besos No perdamos el tiempo Dime, dime, dime que no sucede Se ve que también quieres Dime que te detiene Solo quiero conocerte Con tu cara de inocente Algo tienes que me enloquece No hay ahí, ¿qué será? Y yo te quiero conocer No pienses mal de mí Nada más lo voy a hacer Quiero conocerte Y yo te quiero conocer No pienses mal de mí Nada más lo voy a hacer Quiero conocerte Oh, 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 oh Quiero conocerte Oh, 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 oh Quiero conocerte Esto es Pa' que baile De frente Y con la luz se va a apagar Pa' todas las mujeres Martín de Midstay Noisy